Hola, buenas tardes, Cilia, ¿cómo están? Muchas gracias por la presentación y por la invitación. Muy bien, bueno, pues entonces tenemos varias dudas en cuestión de este proceso de duelo y cómo abordarlo en los niños y en las niñas. Sabemos que es muy diferente de acuerdo a las distintas etapas. Entonces me gustaría saber inicialmente, Abigail, ¿cómo podemos empezar a tratar este tema con los niños? Bueno, vamos a partir, como tú decías, vamos a tomar al duelo como un proceso natural. Primero que todo, tenemos que verlo como un proceso natural, como algo que nos ha pasado, que va a continuar sucediendo a través del tiempo, que nos ha pasado en función de que en diferentes momentos hemos tenido pérdidas y que nos hemos recuperado. Entonces, bueno, inicialmente verlo como un proceso normal y después partir de la propia autorregulación, de la propia identificación y el manejo emocional para entonces poder llevarlo hacia influir en nuestros niños, poder acompañarlos, poder estar con ellos. Entonces, pues, partiendo de un objetivo, partiendo de un objetivo que yo tengo al querer transmitir información, al querer acogerlo o acompañarlo en el proceso de duelo de los pequeños. Claro. Esta parte que nos mencionas creo que es bastante importante porque si bien en este momento es hablar de cómo ayudar al niño a procesar este momento, como adultos, pues, también es difícil el transmitir esta información, ¿no? Porque, pues, nosotros también como adultos estamos viviendo esta pérdida. Entonces, yo como adulto, yo como papá, ¿de qué forma puedo regularme para que entonces pueda transmitirle la información adecuada al niño, ¿no? Y poder acompañarlo en este proceso. Ok. Mira, ahorita, más adelante vamos a ver un ejercicio que podemos hacerlo con los niños y con nosotros mismos, pero me gustaría tocar algunos puntos que nos van a ayudar para poder acompañar y a la vez poder cuidar nuestra propia salud mental y manejo emocional. Y este es un modelo que nos sugiere enfocarnos en seis aspectos para poder afrontar los hechos dolorosos. Entonces, bueno, nos habla en principio aquí, bueno, como tú puedes ver en la presentación, Ilya, nos habla de básico, que son diferentes aspectos, ¿no? El primero de ellos es la beatitud, que tiene más que ver con la creencia de que vamos a poder sanar, ¿no? La confianza en que somos capaces de afrontar los hechos dolorosos e incluso poder, sí podemos hacer referencia a lo religioso, a la fe, pero principalmente es como a la creencia de que las cosas pueden ir hacia mejor, ¿no? También tomar en cuenta los afectos, validar los afectos y vuelvo a repetir, no solamente los del niño, sino los personales, que está bien sentirse triste, que está bien sentir dolor, que todas las emociones que estoy sintiendo no es como que juzgarlas o devaluarlas, ¿no? No es que no debo de estar triste, es que debo de ser fuerte, ¿no? Permitir que las emociones estén. También hacer uso del aspecto social, saber que esto me pasa a mí como le pasa a otras personas y también saber que cuento con esas personas para beneficiarme, para ayudarme, para dejarme acompañar. Ajá, también tenemos el aspecto de la imaginación, que eso nos va a hacer de mucha utilidad con los niños, con nosotros, como para poder, como tú decías, abordar, pues, las ideas, los pensamientos alrededor de la muerte de un ser querido. Y también nos permite, ¿no? Como generar estrategias para llevar a cabo los rituales, escribir, dibujar, hacer banderas, hacer videos, ¿no? O sea, todo ese recurso para poder mostrar y expresar los sentimientos, ¿no? Que estoy teniendo en un momento dado, la cognición que nos va a ayudar a adquirir información nueva, adquirir como nueva información que me permita continuar, ¿no? Y finalmente el organismo que nos va a referir al cuidado del cuerpo, a poder escuchar cómo nos sentimos fisiológicamente hablando, cuidar el sueño, cuidar la alimentación, darme espacios para estar tranquilo, darme espacios para disfrutar, incluso poder en un momento estar bien, ¿no? Que eso no está mal, ¿no? Entonces, siguiendo estos puntos de lo básico, creo que es un modelito que nos puede ayudar para ir tocando todos los puntos y también enfocándome en cada uno de ellos para promover el bienestar. Creo que este modelo está bastante interesante y sobre todo para, como lo mencionábamos, los papás, porque es muy difícil para cualquier persona, de pronto, el aceptar la pérdida de un ser querido y luego tener que transmitir esta información y apoyar a una persona para vivir este proceso, cuando a mí también me está costando trabajo aceptarlo, procesarlo y vivirlo, ¿no? Y sobre todo porque también muchos adultos optan por el silencio, ¿no? El decir, bueno, mejor no digo nada, mejor se va a ir dando cuenta o cada quien se va a su habitación, cada quien lo extraña en su espacio y bueno, como lo mencionamos anteriormente, los adultos somos el ejemplo de los niños, ¿no? Entonces ellos van a empezar a reaccionar y aprender a cómo vivir un duelo a partir de las personas o del entorno en donde se fue desarrollando, ¿no? Y bueno, una vez que como papás logramos aceptar esta pérdida, ¿cómo podemos transmitir la información a los niños, no? ¿Cómo podemos darles la noticia de que un ser querido ha fallecido? Ok, bueno, inicialmente pues se sugiere que sea la persona más cercana a la que se acerque al niño a compartirle esta información. Es positivo, como tú bien mencionas, hablar del término de muerte y explicar pues que la persona fallecida estuvo muy muy grave, ¿no? También para que el niño pues obviamente va a generar ideas, va a generar pensamientos, pero que sí pueda como dimensionar que la persona pues entró en un estado crítico lo que lo llevó a la muerte, ¿no? O a eventos sorpresivos en un momento dado. Lo mejor es responder de una forma sencilla, partir de las preguntas del niño, ¿no? Incluso ponerme a su misma altura, tomarlo con calma, permitir que el niño exprese las emociones, incluso la misma persona, el mismo adulto que está dando la noticia, permitirse mostrar las emociones sin llegar al desbordamiento, ¿no? Sin llegar a, pues sí, como que al niño lo vea como entrar en una situación de crisis, ¿no? Pero sí permitir que las emociones se den y básicamente, Ilia, creo que es observarlo, acompañarlo, cobijarlo y siempre brindarle la idea de cuidado, de protección, ¿no? De que vamos a estar bien y que las cosas se van a, que nos vamos a recuperar de esto que está sucediendo. Creo que en este momento tocaste dos puntos muy, muy importantes. El de mencionarles que la pérdida fue porque la persona estaba muy, muy mal o muy grave, porque muchas veces para tratar de no hacer tan impactante la noticia para el niño, le decimos que la persona se quedó dormida, que se fue al cielo, que ya está descansando, que está contenta. Entonces, bueno, como mencionábamos también hace un momento, nuestro pensamiento, nuestro pensamiento y nuestro entendimiento va cambiando a lo largo de nuestra maduración. Entonces, si nosotros usamos de pronto estos términos, pues el niño llega a confundirse, ¿no? Y muchas veces ese también llega a ser uno de los problemas de por qué les cuesta trabajo dormir, ¿no? Pues es que si yo me quedo dormido, entonces me va a pasar lo mismo y ya no voy a despertar. O qué tal si mamá se queda dormida y nos angustia y queremos dormir con ellos, ¿no? Para asegurar que cuando yo despierte, ellos van a seguir ahí con nosotros, ¿no? O también el decir que se fue al cielo, entonces dices, bueno, pues se fue al cielo, mañana regresa, ¿no? Entonces creo que sí es muy importante el ser muy claros en este concepto y sobre todo también otro de los puntos que mencionaste fue el cómo el adulto va a regular sus emociones, ¿no? El aceptar que se sienten tristes, aceptar que haya lágrimas a lo mejor cuando se transmite la noticia, porque muchas veces le pueden decir al niño, pero no estés triste, no llores, el abuelo o el tío o el primo están bien, ¿no? Entonces ahí choca un poquito la información y decirle, bueno, es alguien que ya no está conmigo, entonces no debo de estar triste, entonces no debo de llorar y ahí vamos como estigmatizando un poco las respuestas a este proceso de duelo y también a la evidencia de las emociones, ¿no? Y bueno, una vez que le transmitimos la información al niño, ¿de qué forma lo puedo ayudar para que juntos expresemos nuestras emociones y como lo mencionaste hace un momento, no nos desbordemos o lleguemos a una intensidad bastante elevada de las emociones? ¿Qué podemos hacer en este caso? Pues podemos brindarle recursos, Silvia, podemos brindarle como estas estrategias, pues de la creatividad, de como estrategias, ¿no? Dibujar, no sé, algún tipo de actividades lúdicas que le permitan a él expresar y aquí también tenemos otras alternativas, ¿no? Que puede ser la actividad física, las estrategias de relajación, de meditación, mindfulness o bueno, las terapias de cuarta generación, de atención plena, ¿no? Que permitan al niño como regresar a lo que está sucediendo en este momento y no quedarse en esos escenarios catastróficos de lo que podría pasar o de lo que sucedió, ¿no? Este, también pues generar la cuestión de actividades de distracción, ¿no? Como decíamos hace un rato, permitir o entender que el niño en este periodo corto del proceso de elaboración a veces va a estar contento y a veces va a estar triste y que lo que nosotros hacemos es acompañar, siempre acompañar al niño, observarlo, escucharlo, entenderlo y acogerlo, ¿no? Para que el niño se sienta seguro. Sí, y en esta parte, bueno, también como mencionábamos que lo manifiesta de formas muy diferentes y su estado de ánimo puede ser muy variable. A veces pueden llegar a pensar que a lo mejor no fue tan impactante para el niño porque está jugando, porque se está riendo, ¿no? Entonces, a veces llegan a decir, no, creo que no está triste, ¿no? Porque él está jugando. Pero a lo mejor si nos acercamos a ese juego, es un juego donde está hablando con la persona que falleció, ¿no? Entonces, creo que esto que mencionas es muy importante. Y bueno, ¿alguna técnica que nos puedas brindar? Pues miren, aquí les traje un ejercicio que es muy cortito y que justo nos va a ayudar a la autorregulación como adultos y también nos va a ayudar a llevar al niño esta idea de manejar las emociones de una manera más tranquila. Entonces, es un ejercicio donde tú le pides al niño tú mismo, a ver, me tomo un minutito para detenerme, sentarme, poner mis pies bien puestos en el piso. Y lo que voy a hacer inicialmente es respirar, pero es una respiración a conciencia que es jalo aire, detengo el aire, cuento cinco segundos y después exhalo. Cinco segundos y vuelvo a inhalar. Voy a seguir respirando en este ejercicio de cuatro tiempos, inhalar, pausar, exhalar, pausar. Y mientras estoy haciendo esta respiración relajada, entonces lo que hago es observar. Observar, no necesariamente voltear a mirar, sino observar lo que está pasando en este momento. Observar mi respiración, cómo está entrando, cómo está saliendo de mi cuerpo. Observar o identificar los sonidos que están alrededor mío, lo que está pasando en este momento. Observar cómo se siente mi cuerpo, en dónde está la emoción. No juzgarla, no calificarla, no pensar si está bien o mal, simplemente identificar que ahí está, en qué parte de mi cuerpo se está alojando, el miedo, la tristeza, el enojo. Está bien, simplemente obsérvalo. Observar y respira. Aquí en esta parte de observar e identificar, entonces viene la parte de qué hago con esta emoción. Mientras estoy observando, puedo también traer a mi mente esta idea de qué puedo hacer con esta emoción. No, cómo puedo estar o cómo puedo continuar a pesar de esta emoción. Y de ahí, entonces, puedo llevar a cabo una acción y regreso a mi actividad normal, a proceder. Ok, está bastante bien esta técnica. Yo creo que tanto como adultos como niños, si lo hacemos juntos, pues nos da una tranquilidad en ese momento. Y en este caso, yo como adulto, como mamá o como papá, es recomendable que vaya describiendo estos procesos que me acabas de mencionar. El decirle, a ver, mira, siente cómo entra el aire en tu nariz, cómo se extiende tu pecho, se extiende tu abdomen, dime qué sientes, cómo lo podemos ahí ir guiando. Efectivamente, o sea, incluso lo vas haciendo con él, ¿no? De mira, bien, vamos a sentarnos, vamos a pensar un ratito en nuestra respiración, a ver, vamos a jalar aire, ¿no? Incluso con los más chiquitos, pues a veces tenemos que explicarles cómo es la respiración tranquila, ¿no? Que es una respiración profunda, que es una respiración pausada. Y después vamos identificando lo que está ocurriendo, ¿no? Por eso partimos de lo que sí está pasando en el entorno para luego llevarlo hacia adentro, ¿no? Como decir, mira, escucha, que se oye, pues no sé, el timbre o un ruido o lo que sea, ¿no? Lo que está pasando alrededor, escucha, ¿no? Tú que escuchas, yo escucho esto, tú que escuchas. Para que entonces el niño pueda mover su atención hacia lo que está sucediendo. Y ya de ahí poderlo llevar a, piensa en tu respiración, piensa en tu cuerpo, ¿no? Cuando tú piensas en la muerte del familiar o del abuelito, no sé, ¿qué emoción sientes, no? Pues yo siento a lo mejor como algo en mi garganta, ¿tú qué sientes? A lo mejor ahí sí, en cuestión de las emociones, no permitir que el niño sea el primero que identifique, ¿no? Si tiene alguna emoción, para no prestarle o no ponerle las nuestras como adultos, sino permitir que sean ellos los que identifiquen. Y finalmente, como llevarlo o guiarlo, decir, ok, ¿qué te gustaría hacer con eso, no? ¿Qué te gustaría plantear o plasmar o crear con eso que tú estás sintiendo? Y entonces eso va a ser lo que nos va a llevar al proceder, ¿no? Donde podemos llevar eso que el niño generó a un ritual, a una actividad, a un dibujo, a una narrativa, para que entonces eso que estaba en su mente pueda como llevarse de una manera saludable hacia la externalización y la elaboración. Claro, aquí es a lo mejor también donde le podemos preguntar si quiere hacer un dibujo, o si quiere acompañar en estos rituales de acuerdo a la religión, creencia de cada uno, ¿verdad? Yo creo que sería un buen momento. Perdón, ese es un punto muy importante, Ilia. Siempre llevar al niño como que él pueda decidir cuándo, de qué manera, cómo quiere participar en los rituales, ¿no? Desde el funeral hasta los días posteriores, ¿no? Cómo quiere él participar y si quiere participar o no, ¿no? Porque también hay situaciones que pueden ser para un niño estresantes, a veces poco entendibles. Entonces sí es importante anticiparle lo que va a encontrar y si él quiere o no formar parte de eso. Claro. Y por ejemplo, en los adolescentes, ¿qué podemos hacer en este grupo? Bueno, con los adolescentes es positivo, primero que todo, como anticipar que un adolescente va a tener una expresión emocional mucho más intensa, a veces no más visible, pero sí va a ser más intensa. Y pues nuevamente como pues tomarlo con calma, acompañar, darle la información, ¿no? Partir siempre como de lo esencial a los detalles, ¿no? De lo que queremos que quede como la información más importante primero para después ir hacia los detalles. Porque a veces cuando somos muy detallados, pues se pierde la información en la conversación, ¿no? Entonces también es positivo tomarle en cuenta las opiniones, informarle en todo momento, que él sienta que es parte y que es importante de lo que se va a llevar a cabo. Y bueno, transmitirle también al adolescente que ahí vamos a estar, ¿no? Que aunque no estemos todo el tiempo, aunque no tengamos todas las respuestas, ahí estamos para ellos. Y por supuesto, pues acompañar, o sea, no agobiar, pero tampoco abandonar. Porque justo regresamos a lo mismo. A veces podemos pensar que el adolescente, ah, bueno, ya se lo dijimos y ya está bien, ¿no? O lo vi que no le importó, que incluso no me hizo mucho caso, entonces pues es que no le interesa, ¿no? O sea, es que está elaborando esta pérdida, pero igual no lo va a hacer como yo lo haría en un momento dado, ¿no? Entonces ahí lo más importante es no agobiar con preguntas, no agobiar con cuestionamientos de si estás bien, si estás bien, si estás bien, sino más bien acompañar tranquilamente, pero sí estar al pendiente de cómo él va elaborando el proceso. Ok, muy bien. Pues muy enriquecedora toda esta información, Abby. Y bueno, me gustaría que pusiéramos en conclusión cuáles serían los principales puntos que debemos de recordar en cómo llevar este duelo tanto en los niños como en los adolescentes y en nosotros como adultos. Ok. Bueno, pues es importante, Ilia, generar, pues continuar con las actividades cotidianas, ¿no? En esas actividades cotidianas, generar conversaciones, diálogos que permitan la expresión de las emociones sin juicios, sin calificaciones. Incluir al niño, al adolescente, a las personas menores, ¿no? En los procesos que se van a llevar a cabo. Y también como ayudarlos a mantener a sus personas queridas vigentes, ¿no? Para que esos miedos que puedan aparecer se calmen, ¿no? Finalmente, lo más importante es acompañar, ¿no? Acompañar en el proceso, brindar una sensación de seguridad, de cuidado y generar puentes para ellos, ¿no? Generar puentes que ayuden al niño, al adolescente y a nosotros mismos a conectar el pasado con el presente y con el futuro de una manera, pues, más natural, ¿no? Y que eso justo se convierta en recursos para poder continuar. Sí, bastante importante el mantener estos diálogos. El que una vez que hayan terminado los rituales de despedida no significa que ya todo terminó, ¿no? Sino que, pues, es un proceso que va a llevar su tiempo y como lo mencionamos anteriormente, pues, es individual. A lo mejor algunas personas en seis meses pueden estar mucho más tranquilas y hay otras que requieren un mayor tiempo, ¿no? Bueno, y entonces, ¿qué conclusiones podríamos tener de este tema tan importante? Pues, bueno, mira, finalmente, pues, recordar que la labor del adulto es acompañar y atender a las necesidades y brindar cuidado. Como te decía, ayudar a construir puentes que permitan la continuidad a la vida, ¿no? De las personas, ¿no? O juntando o uniendo el pasado con el presente y el futuro sin vivirlo como algo catastrófico, ¿no? Como algo que detenga nuestra vida totalmente, ¿no? Sino solamente es un proceso y recordar siempre que lo vamos a hacer a través de la regulación, la relación, la razón, ¿no? Partir de nosotros mismos para poder continuar, ¿no? Partir de nuestra propia conexión con las emociones y los pensamientos y las acciones para poder, pues, dar como seguimiento a la vida, ¿no? Y dice aquí, yo les puse una frase que dice, no es lo que nos pasa, sino la actitud que elegimos tener ante lo que nos pasa, ¿no? Entonces, pues, los eventos continuarán ocurriendo, pero, pues, es como una forma de adaptarnos y de continuar. Claro, y sobre todo en los niños y adolescentes, brindarles estas herramientas, ¿verdad? Para que lo puedan llevar de una forma más sencilla y que vayan aprendiendo cómo vivir un proceso de duelo, porque como bien lo dices, es algo que va a estar presente a lo largo de nuestra vida, ¿no? Entonces, creo que sí, el poder brindarles esta información y estas herramientas, pues, va a ser algo muy enriquecedor para los niños y para el adolescente. Bueno, pues, muchísimas gracias, Dami, por brindarnos toda esta información. Y bueno.